Hola amigos, soy Manuel El Chúcaro y hoy os traigo una nueva video review de material. En este caso concreto hablaremos del tema de la iluminación a través de estos tres productos de la marca estudiante BioLite, que se compone por un lado de la PowerLite, el otro es la Sightlight y esta luz flexible de la cual ya os hablé en su día en el review de este hornillo también de BioLite, del cual aquí tenéis el enlace a su video review. Vamos a empezar comentando el tema de la PowerLite, que es esta linterna barra lámpara que tengo aquí, ya que funciona de ambas maneras, funciona por un lado como linterna, como podéis observar, como también a modo de lámpara. Es muy interesante que tanto la lámpara como la linterna tienen una función secundaria que es la función de SOS, que nos permite señalizar mejor la zona donde estamos. Basta con presionar en el caso de la linterna dos veces el botón de encendido para que empiece a emitir destellos. En el caso de la lámpara tiene a su vez una segunda función, ya que como podéis observar, se encienden ambos lados a la vez, pero si apretamos rápidamente el botón de encendido dos veces, solo tendremos un lado encendido. Si al igual que con la linterna queremos que funcione a modo de destello, basta con hacerlo tres veces seguidas y como podéis observar, empieza a emitir destellos para facilitar nuestra localización. Esta linterna pesa 210 gramos, tiene una capacidad total combinada de 450 lúmenes, que se responden a 250 lúmenes en la linterna y 200 lúmenes en la lámpara, compuesto de 100 lúmenes cada uno. A su vez, tiene un gancho giratorio que nos permitirá colgarla desde nuestra maca, el techo de nuestra tienda o simplemente desde una rama o nuestro bastón para poder iluminar la zona en la que estemos trabajando. Además de linterna, como comentaba, esto es el eje central de lo que Biolight ha decidido denominar Nano Grid, que es ni más ni menos que una pequeña red de iluminación. ¿Cómo funciona? Pues funciona en conjunto con las Side Lamp, que no dejan de ser dos linternas provisionales auxiliares, que disponen, como se puede ver, de un cable prolongador de 3 metros de largo, para poder conectarlas entre sí. Aquí en la parte trasera de la Side Lamp tenemos los botones de conexión y de encendido, y lo conectaríamos directamente a nuestra Power Light, y encenderíamos lo que es nuestra red de iluminación. Además de las Side Lamp, la Power también tiene su botón de iluminación. De esta forma, podemos tener o ampliar, mejor dicho, el radio de iluminación en nuestro acampamento, según nuestras necesidades. Ambas Side Lamp tienen también su botón de encendido y apagado individual, además de el de la red central que tiene a través de la Power Light. En cuanto a las especificaciones técnicas, como os comentaba, los cables de conexión tienen 3 metros de longitud, y el radio de iluminación de cada una de estas Side Lamp tiene 3 metros de diámetro. También es interesante comentar que se pueden conectar varias Side Lamp al mismo tiempo, es decir, como veis, es indistinto que conecte esta a esta o a la inversa. Aquí tenemos un botón para, si tuviéramos más, ir conectando y ampliando lo que es nuestra red de iluminación. En cuanto a las especificaciones de la Power Light, como os comentaba, pesa 210 gramos, tiene una potencia total combinada de 450 lúmenes, y en cuanto a lo que es la capacidad de almacenaje de energía son 4400 miliamperios. Esto significa que es capaz de cargar hasta 3 smartphones, o mejor dicho, darle 3 cargas a un smartphone. En cuanto a las características de iluminación, comentar que la linterna tiene un alcance de 100 metros, y lo que es la lámpara tiene un radio de acción de 10 metros. Con estos 3 tenemos la opción de tener una buena zona correctamente iluminada para poder trabajar, comer, o simplemente descansar. En cuanto a la luz flexible, lo que os comentaba, ya habéis visto cómo funciona con el hornillo, pero también es interesante comentar que esta luz funciona con estas baterías externas que llevamos encima para cargar nuestros smartphones cuando andamos por ahí. Simplemente la conectamos, tocamos, y ya veis, tenemos aquí una luz flexible. Esto funciona tanto con nuestra batería, como con el hornillo, como nuestros portátiles, o cualquier otro almacén de energía. Con lo cual, viene muy bien para poder hacer uso de ella tanto en el monte, como en casa, como en la ciudad donde nos haga falta. Así que, sin más, aquí arriba os dejo un enlace a la página de BioLife para que le echéis un vistazo a sus productos, y sobre todo a la misión que esta gente está llevando a cabo en zonas subdesarrolladas para poder acercar la energía eléctrica a la luz y mejorar las condiciones de cocina de los individuos y familias que viven en estas zonas. Así que espero que os haya resultado útil, que le echéis un vistazo a la web, y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.